Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Final Fantasy 9 Bro, espera que estoy disfrutando de la música La presentación dura dos minutos Joder No tenías que llamar a alguien para que lo empequeñeces, eh Si, tengo que llamar a... Mierda A ese número, ese número no está disponible ¿Teléfono de la esperanza? ¿Puede recortar la presentación del Final Fantasy, por favor? Si, lo ganaremos a un mes, gracias Bro, lo han recortado un mes ¿Alguna manera tiene que poder quitarse? Continúe New Game New Game Dios mío, tengo, tengo, tengo el Sira ¿Cómo? Que tengo el SIDA ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 A chuparte otra vez la presentación Explica lo que pasó antes A ver Nunca apretéis el botón Start Me estoy cargando en este murador Ni lo toquéis Con lo que os pasa es que se os cerrarán en algún muro y... Piar y se un cobre como el que pillo yo ¿Qué es lo que hizo? A ver, no lo oyes, algo ¡Jajaja! 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 Es una japonesa, pero bueno. ¿Es una japonesa? Es una... ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡Sí, Clos of Clans! Bueno, vamos al juego. A ver. Eso no ha sido lo que asocian para nada. Eso han sido las campanadas del Belén. Son las palomas. Penajeras. Esa es la estatua de la libertad. Pues mucha pinta de esta estatua de la libertad. Otra vez el barco este raro. Me cago, no sé. ¿Cuál es un favor? ¿What? Mira debajo de tu cama. ¡Hola Roberto! ¿Qué tal? ¿Quién es ese? Roberto. ¿Quién? A ver, que a los personajes hay que ponerles diferentes voces. ¿Y si le llamamos al personaje pedofilo? No, hombre, no. ¡Por favor! Pedofilo no lo voy a llamar. ¡Está oscuro como la boca del lobo! ¡Todavía no ha llegado nadie! ¡Todavía no ha llegado nadie! ¡Chuck! ¡Chuck! ¡Norris! Esa de las velas no va a hacer nada. Esa de las velas. ¿Quién ando ahí? ¡Pedófilo! Que no cabe. Cabe pedófilo. Pedófilo. Le llamamos como yo. Yo me llamo Alfredo. Espera no, vamos a llamarlo de otra forma. ¿Cómo? X, X. ¡No! Me dejaré poner un nombre conjunto. ¿Hi? ¿Cómo que hi? Me llamo Javi. Así. ¿Aceptar? No más chevar. Soy yo Javi. No se habrá escuchado nada. Vinieron gente inesperadamente. Hola Javi. Llegas tarde tío. Oye, está el jefe. Sí. Aún no ha llegado. ¿Eh? ¿Quieres serte el jefe? Sí, se ha puesto una máscara. Y ahora se ha convertido en Sida. Sidafodio. Me llamas Sida. Es Roberto. Tienes... 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 A ver... Atacar. Tú ataca. Ataca. Tú ataca. 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 Cuánta vida tienes? 2.000. ¿Cómo? Sí, 2.000. No, yo voy a atacar todo el rato. Y muchas de las veces se cae. Y después, en el último momento, el cabrón presa una descarga de rabia y se los mata todos. 3.000. Hay... ¡Me tiene un carro! ¡¿Qué me haces a gustos, jefe?! Vaya, vaya... Parece que habéis... Que algo habéis aprendido villacos. ¡Venga! ¡Tenemos planes que hacer! No hay nuevas formas de abrir la puerta. No sé quién le habrá enseñado ningún paciente en casa, pero bueno. Repasemos el plan de hoy. Estamos de camino al reino de Alexandria. Donde la temible Randa Tantalus secuestrará a la princesa Harnet. O explicaré el reto E. Nuestro barco pronto llegará a Alexandria. Cuando estemos ahí haremos como si no pasara nada. Y representaremos la obra de gran éxito. ¿Quiero ser tu canario? ¡Ay no! Así me llamaban en el instituto. ¿Canario? ¿Marco? Tú tienes el papel principal, ¿eh? En la obra. Sí. Pero en el secuestro los protagonistas serán Javi y Blanc. En el interacto crearé el caos entre la gente del castillo con esto que tengo aquí. Los bichos booty. No me gustan nada, os lo hago. Pero el deber es el deber. Me aguantaré. Después será tu turno, Javi. Vale. En la confusión, raptaré a la reina Branny. ¿Quién es la reina Branny? Es la madre de Garnet. ¿De quién cojo? A princesa Garnet. ¡Raptaré a la princesa Garnet! Eso es. Nuestro objetivo es Garnet. La princesa más hermosa que jamás haya tenido al excepto. Me cago en otra presentación de los chinos. Propunción. Yo solo te digo, tiene dos meses de juego. Tienes dos meses de juego. Dos meses de juego. Espaça Vígar. ¿Cómo? ¿Estás cómo se llama él? Esa es cómo se llama él. Como... Vivi. Vivi? Si. V-I-V-I. Se parece a Begar, macho, te lo juro. Es el castillo de Roberto. Final Fantasy IX. O sea, Final Fantasy IX. Gironobu, saca Gucci. Te saca los Gucci's. Huesitos. También habrá un soldado de tocapelotas en la historia, se llama Steiner. Steiner. Gráficos HD. Pueblo de Alexandria. Estás bien, me suena. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?